Tú ves ya manda la suerte. Bueno, pues lo dejaremos todo grabado como la bruja de Belén. Ya verás tú. Sobre todo pisar firme. Ya. Dios, ya que por aquí no se puede pasar. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Como me caiga el nuevo... Me hace mucho daño, yo y el niño. Voy. ¡Ay! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Woo! ¡Muchas cosas! Como ya la vi solita, después me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomendar. Dale, dale, tra, tra, tu soja como es. Tomáselo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tu soja como es. Tomáselo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. ¡Hola, Fabi y Fabi! Pues bueno, vamos un poco a la aventura hoy, ¿eh? Sí. No me metí en un cabello privado. Sí. En un cabello privado, mira. Se caza. Pero en el mercado la cámara lo está captando de más de lejos. Se caza, ¿sabes? Así nos van a pegar un disparo por aquí. ¿Qué estamos buscando? Pues nos hemos enterado de que por aquí cerca está la cascada de la suerte. Sí. A ver qué suerte corremos hoy. Si nos perdemos... O a ver cuál es nuestra suerte. Porque yo no sé. Madre mía. Hoy a la aventura total, ¿eh? Total. Que se ha dormido el niño. Mirad, va aquí en el carrito. No voy a tener que salir corriendo aquí. Y la verdad es que no sabemos mucho dónde vamos. Vamos tirando para adelante. Y a ver, ¿no? Yo. ¿De ahí nos agaremos con la cascada o nos perderemos? Nos perderemos, seguro. O imagina, es que se nos quedan los móviles sin batería. Nos perdemos. Sí. Tú ve llamando a la suerte. Bueno, pues lo dejaremos todo grabado como la bruja de Belén. Por allí al fin se ve una casa. O sea, esto va a ser el camino de la casa, ¿eh? Nos jodas. Bueno, les decimos que somos invitados. Bueno, que nos inviten. Que nos venimos de excursión. Lo que yo no sé es si con el carro voy a poder tirar mucho más. Porque... Uy, ¿se escucha un coche? Uy, con un aviso. No sé si voy a poder tirar mucho más con el carro, ¿eh, cariño? O nos va a tocar coger al niño en brazo y... Y bajar con el carro a cuesta y el niño y... La cesta esta del picnic. El picnic. Que llevamos el picnic. Mira qué paisaje. Sí, la verdad es que es chupísimo, ¿eh? Estamos en el Monsen. Bueno, en una de las partes del Monsen porque es grandiosa. Sí, y la verdad es que aquí en Cataluña tenemos un millón de cosas preciosas y que no sabemos ni la mitad. Y nos hemos propuesto enseñaros un montón de cosas. ¿Me va, cariño? Pues un montón. Poco a poco, ¿eh? Cuando nos hagamos Cataluña, pues ya vamos tirando un poco más. Vamos agrandando el cerco. El niño está despierto, ¿eh? Ah, sí. ¿Dónde estamos, cariño? Vaya paseo, oye, ¿eh? Bueno, por lo menos el niño ya se ha despertado y a lo mejor no hay que cargar. Venimos súper equipados de montaña, ¿eh? Vamos, vamos, pantalón corto. Es que se nota que somos de ciudad, ¿verdad? Pues eso, a mí me gustaría ir de vez en cuando a hacer alguna... Alguna ruta de esa de senderismo en plan guay. Lo que pasa es que con los niños tan pequeñitos, pues, no sé. O los dejaremos un día con la abuela. ¿Eh, abuela? Aguadla. Y nos seguimos hacer hermano una y yo de estas guay, de un poco escalada y eso. ¿Nos partimos la madre? ¿Qué? Yo no. ¡Guau! Me gusta la cosa con el carro. Sí. A ver. Por aquí suena agua, ¿no? O es el viento. Suena agua. A ver. Ay, no, acuérdate de por dónde vamos. Como nos perdamos del papá. Hostia. Hostia. A ver. Creo que sí, sí. A ver. O por ahí o por ahí. Ven. El papá ya estará presto. Madre mía. Es que no sé realmente para dónde estoy yendo. Ni yo. Ni quiero encontrarlo. Ni yo. ¿Puedes, cariño? Yo siempre. A ver, nena. Sobre todo acuérdate por dónde vamos. Madre mía, si es que por aquí no. El carro es imposible, ¿eh? Ya, a ver. Estoy pinchando. Yo no creo que por aquí no va a ser, ¿eh? Ni yo porque... Mira, tú no tienes que bajar. Hostia. Me parece imposible que sea por aquí. Baja. Ay, cuidado, ahí no. Sí. Que yo siempre controlo. Sí, controlo. Que estoy como una ninja. Bajo yo, ¿eh? Que tú por aquí no cabes. Chicos, mirad lo que conmigo. Controlo. Y sí. Ay, no, espera. No bajen más porque yo creo que por aquí no va a ser, ¿eh? Es que no se ve. No se ve ni agua. Ni se escucha. Y vamos porque el papá ya está preocupado. A ver si el papá nos ha dejado aquí sola. No. Es que como él es muy suave. Yo no sé al final si esto lo vamos a poder llamar vlog. O va a salir aquí un vídeo en condiciones. Porque yo no... Hemos tirado por aquí, ¿no? No hay, no, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué, ya voy! A ver, hay camino, pero es que no se ve ni se escucha agua. Y el camino sigue para abajo. Y cada vez se estrecha más. Es que yo no sé si es por aquí, ¿eh? Si tienes que ir a la niña, dale la manita, ¿eh? Eh, Ainhoa, ¿cómo vas? Ay, ay. Tienes que pisar esta aquí. ¿Ahora o qué? Ahora. Espera, Ainhoa, si necesitas aquí ayuda. Que no, que no. Ainhoa, no te hagas la valiente. Yo te he valiente. Sí, pero no la hagas. ¿Y yo las locuras que hacía de pequeño? Las locuras. Las locuras de Ainhoa. Para mi lobby, a ver si no nos pasa nada. Nos estamos aventurando. Sí, aventurando. ¿Será por aquí o qué? Si venís al campo, acá sí. Mira, mira qué vegetación. En pantalón corto, ¿eh? ¿Pantalón corto o para...? Ideal. Ideal. Unos arañazos bonitos, bonitos. Vamos a cuidar aquí, ¿eh? Ay, ay. Y yo con el cesto. Y yo con el niño. A ver. Ya verás tú. Sobre todo pisar firme. Ya. No pegáis saltito. Madre mía, cariño. ¿Dónde lo estamos metiendo? ¿Por qué tú me has traído? Es de verdad. Espera, ¿eh? Yo ahí he cambiado bien. Cuidado aquí, no te puedes caer. Ahí no. Mira, ahí está el cartel del Mercadona. Ahí el Mercadona. Papá, tu y los Mercadona. Dios, si es que por aquí no se puede pasar. ¡Ay, que me mato! Que no, que no, que no me he matado. ¡Oh, qué matada! Y hoy, ¿ahora qué? Y yo con el niño, ¿eh? A ver, tú me no me caerá yo. Hostia. Nos estamos arriesgando aquí la vía, ¿eh? Ay, cariño, ten cuidado. Ya. Es que como me caiga, me va a hacer mucho daño. Yo y el niño, ¿eh? Me están dando unas ganas de... ¿De qué, Airoa? De ir al coche. Venga, ves tú, va. Sí, yo. La niña aquí tiene que ir con la... Y darle a la manita y bajar juntas, con cuidado. Aquí hay una cuerda. Vale, pero esto aquí es peligroso. Vale. ¡Ay! Bien. Bien. Voy. Chicos, no sabría si podíamos bajar, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, espera, que todavía no hemos llegado. Muy bien, muy bien, papá. No, no, creo. Sí, 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 sí. Aquí está el río. ¿Ves el río? Sí, sí. El río, río. Despacio, ¿eh, Ainoa? Ay, ya se ve, ya se ve. ¿No se dio la mochila? Hostia, aquí hay mucho. Es que esto es parte del cam... Esto del puente todavía no hemos llegado. No, 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 no. With the habits of the restless me, I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown. Running free, it could be everything that we were chasing. No, el niño está medio acojonado. Sí, mira, yo creo que está. Hay poquita agua. A ver si la cascada papa. Yo creo que la cascada es eso, ¿eh? Bueno, vamos para allá a ver lo que hay. Es que hay, se supone que hay otra cascada con lago, ¿eh? ¿Dónde? Pero está más para delante de la ruta. Aquí con mucho cuidado. Aquí con mucho cuidado que no estamos para baños. Por aquí todo esto en verdad está lleno de agua siempre. Mira las raíces de los árboles. ¿Y cómo pasamos para allá ahora? No sé. Vamos por aquí a ver qué. Por ahí no se puede, ¿no? ¿Por aquí? Diosita, la aventura no. Yo voy por aquí, ¿eh? No, no, no. ¿Qué? ¿Por aquí? ¿O qué? No, no, no saltes que te pasa el centro de mi. No saltes, ¿eh? Sí. Ok, pues aquí podemos cober. Hola. Sí. Esto parece la cobala al drag. Está complicado, ¿eh? Sí. ¿Envíen? ¿Sigues vivo? ¡Papi! ¿Dónde está? ¡Papá, papá! ¡Pete, pete! ¡Bien! ¡Hola! ¡Está tiquita! ¡Poder mía! Por aquí hay un camino. Mirad qué laguito hay ahí, una cascada pequeñita. No, pero en verdad es más grande. Cuando llueve y cae más agua, pues... Es más grande. ¿Qué? Mi pregunta es... ¿Qué? Pues nada. Que no encuentro el Mercadona. Me han dicho, hay un Mercadona ahí al lado del tronco. Yo no encuentro Mercadona. Me lo he tapado. Espérate, no, tú no puedes bajar sola. Mamá, toma. Ya lo sé. A ver, para la buena suerte, va. ¡Una, dos y tres! ¿Te ha gustado? ¡Chao! ¡Ya me ha pasado la buena suerte! ¡Sí! ¡Qué pena que hay poca agua! Ya, veis. Mamá, si es verano, llueve poco. Venga, va. ¡Vamos a merenda! Y este tronco nos da la más suerte. Venga, mamá, vamos a... Es que claro, dice que hay más... Más cascada alrededor, pero hay que hacer más ruta. Es que hemos preparado las cesticas... Así va a ser un cocodrilo, ¿eh? ¡Ah, no te imaginas! Veo aquí, para arriba. Mirad qué maravilla de cesta. Esta la compremos en el Lidl por 10 euros. ¡Oh, y el bocata! Y yo aquí, donetes. Bueno, os tomamos más un poquito de picnic a reponer fuerza. A basura para adentro. A basura para adentro, siempre que vayas ahí a un sitio así. Receta de la naturaleza, ¿eh? ¡Olé, olé! Muy bonito, ¿no? Sí, qué bonito. No sé, no sé. Pues yo lo veo como de cuento. Saltan luces, mercadona... No sabe, este hombre es de cruda. ¿Qué? Me ha picado un mosquito a la rodilla. A mí no. El enfa está contento. Yo aquí me he hecho daño. Ya que me he hecho daño. Pero nada, un poco. Pensa, siéntate, Karin. ¡Joder! Esto está pegajoso. Y qué guay que estamos solos, ¿eh? Espero que no salga ninguna araña. ¿Te imaginas ahora una araña por aquí? Ahora hay que llamar a la manada, a los lobitos. Imagina que se pone uno ahí encima de una piedra. Te cagas, ¿eh? Ya. Me encantaría. En verdad son buenos, no son malos. Lo que pasa es que defienden lo suyo. Guapo. No le he hecho. A ver, esta foto. La roca de... Más roca tienes tú ahí. ¿Qué, gordito? ¿Qué? Este me traigo a comienes a llevar bien todo. Vale. Tenemos un problema. El niño quiere suelo. Suelo inestable. Suelo indestable. Suelo para los mayores. Por ahí me encantaría meterme. Y mami. Yo quiero tocar el agua. ¿Tocala? ¿Los pajaritos? Sí. Venga, vamos, innova. ¿Qué? Esta de la... ¿Voy yo primero o qué? A ver, ¿quién va primero? ¿O a un agente? Anda, ya voy yo. Bueno, así voy bien. Bueno, ve. A ver. Vamos de vuelta. Uy, 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 uy. Hay que practicar, ¿eh? Senderismo. Estamos oxidados. ¿Vos acordáis de dónde estaba el carro? Lo veremos cuando tú vamos, ¿no? Estaba bastante arriba. Vamos. Yo voy escuchando cosillas a mi alrededor que me pienso que hay algún animal lejos por aquí. Y como me salgo una serpiente, me muero. Si me sale un lobito no pasa nada. Espera a la mami lobi. Ya, te esperamos. ¿Puede o no? Es que no quiere saltar al niño aquí. No, no lo suelte. Yo voy a mi paso. Bueno, ahora estamos subiendo la vuelta. Y nada. Es complicadete llegar, ¿eh? Eh, cariño, que nos han dicho que este es uno de los más sencillos para ir con los niños. Pues no sé cuál será el complicado. La pena es que había poca agua, tío. Qué pena. Yo que quería chetar Instagram. Estás petado ya. ¿Descansamos un poco? Que sigue estando el carro. Vale, está aquí. Bueno, buena noticia. El carro no ha volado. Es que no hemos tenido otra que dejarlo aquí. No he escuchado. Bien. Libertad. Y ya hemos llegado. Esto con dos niños pequeños es complicado, ¿eh? Esto. Chicos, nos vamos a mentir. Y en pantalón corto. Oh, madre. Y tú dices que el pantalón corto lo recomiendas, ¿eh? Pero es la ironía. Sarcasmo. Tete, al taxi. Tete, al taxi. Mi cariño ahora para compensar esta caminata cuando lleguemos a casa. Y acostamos a los niños. Hacemos pizza, pepperoni, una buena serie de Netflix. Y nos hartamos a chucha y a esas cosas. Yo me lo aguanto a las 5.30. ¡Ay, qué chica! Se te grabando. cochino resumiendo que no sé si lo he dicho ya ay un pajarito mira pequeñito que la lástima es que había poca agua puede ser que volvamos cuando haya más agua pero claro en verdad te metes y nunca se sabe lo que te va a encontrar la naturaleza pura y dura la ruta en verdad es mucho más larga, está la fuente de los enamorados hay más cascadas alrededor lo que pasa que no sé si me estáis escuchando bien con el viento con dos niños pequeños pues no queremos meternos mucho en bosque a la aventura porque si uno se cae corre peligro el niño y chicos hay que tener los pies en la tierra no sé a lo mejor un día dejamos los niños con los abuelos y nos va a hacer algo guay no sé si nos escucháis pero lo vamos a decir un poquito más alto si os ha gustado lo que habéis visto tenemos mucho más en el canal os invitamos a suscribiros los que no lo hagáis hecho bienvenidos a la familia vamos a hacer muchas más aventuras y mejores os queremos mucho me siento muy grande dejad ese super gran like suscribiros que gratis os queremos mucho y hasta la próxima os queremos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete!